Queridos hermanos, les habla Santiago Delgado, el ranchero, para enviarles un cordial saludo y un abrazo muy apretado y desearles que siempre se encuentren bien, como siempre son mis deseos. En esta ocasión les voy a presentar una canción que acabo de componer, con mucho respeto, como siempre, a don Javier Castillo, el viejón de Aventuras del Oeste y Aventuras del Extremo. Y por supuesto, también con mucho respeto, para el señor Manco, ojalá y recapacite y cambie ese corazón duro que tiene y en lugar de hacerle mal a nuestros hermanos e inmigrantes, los ayudara a cumplir su sueño. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Muchas gracias. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Ojalá y les guste y sigan suscribiendo a mi canal. Muchas gracias